¡Suscríbete al canal! Y para que vean el primer video porque hicimos un reto No les voy a hacer spoiler para que vayan y lo miren hijos Bueno hijos del buen dormir, en el día presente traemos un reto de las latas Concurrencia de mi sobrina, entonces vamos a ver quien tiene la razón A ver Hachito, explícanos, como va a estar Bueno, digamos que a cada lata las enumeramos y todo, ¿no? O sea, yo no sé las latas, estas tres son de mi tío y estas tres son mías Yo no sé de qué son estas latas y nada Y yo no sé de qué son las latas de la Hachito Ajá, entonces aquí pusimos papelitos Y cada quien va a agarrar tres papelitos y vamos a tener que probarlo, ¿no? Para que nos toque Pero vamos a taparnos los ojos, ¿no? Sí, con los ojos cerrados Así que no vamos a poder ver o darmos una idea Puede que esté fácil, puede que esté difícil, no sabemos Pero también puede que esté asqueroso Ok Bueno, vamos a comenzar con el sol de Odel Ok, solo yo sé lo que me tocó Y él sabe donde le tocó Ajá, exacto Así que vamos a revolver papeles Porque la vida es una tómbola, tonto Como las damas son primero, aunque ya vivimos en una sociedad feminista postmoderna Este, también pues los invitados son primero A ver, la visita es primero Esa hembra es mala Ahorita sí ya no se mira Nada O respira por la boca Ok, ahí va la primer cosa ¿Dónde está? Te la voy a dar en la boquita Ah, ok Vamos a ver tu cuchara Sí, la cuchara Ok 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 Me sale muy chiquito porque Sí, tampoco te pases, ¿eh? O sea, un poquito Ok, ok La juguda Ahí va Uno, dos ¿Es una salchicha? Sí Ok No me acuerdo cualera Cápatela a nadie si quieres Te voy a dar en la boquita como bebé Ahí va, ahí va el avioncito ¿Qué es lo que se vio, qué es lo que se vio, qué es lo que se vio Ay, se ve mucho a vinagre Ay, no, qué asco No, hermano, ¿cuántos dedos o cuántos? Sí ¿Cuántos, ya? ¿Cuántos dedos? Sí, ¿cuántos dedos tengo? Pues tiene cinco, ¿no? Cristo Redentor Aplaca tu ira Ok, ahí va ¿Es listo? Ay ¿Qué? No, no me sabe Sabe malo Es leche evaporada Creo que sí Leche evaporada, ¿verdad? Sí Ay No me acuerdo Estoy oliendo la olfata ¿Eh? Quiero oler lo que es porque hay unos que tienen los olores bien fuertes A ver la boquita A ver la, a ver la boquita A ver la boca Ay, esa chicha Sí, también, repetimos O sea, yo una vez hice este para otro canal Y era comida para el perro Y era ¿Era? ¿Era? ¿Era o no? Era, sí Sí Era, sí Sí, pero A ver, rellenar ahora la boquita Mmm, el lotito Sí Amigses Pues bueno, esta, la mera verdad Yo sí me apendejé poquito Porque escogí una lata que no se puede abrir Y como les explico Que aquí en el depa de mi sobrina Pues no, ahí abre latas Pero es lechera Mmm, muy bien Ella sí la va a poder abrir Nos quedamos con ganas del postre Pues, pero No importa Está bien Es lechera y pues, qué chiste Porque ella ya sabía que era Y me tocó a mí Entonces es como Pasa nada Lechera del Con la que haces maravillas El chiste es tener confianza En otra persona Sobre lo que te da Y pues también adivinarle Porque pues Nunca se sabe Repetimos lata De salchichas Pensé que hubiese agarrado atún No, dijiste demasiado fácil Y yo pues nunca había probado Sus salchichas Dije Si saben mucho No sé ¿No saben los salchichas salchichas? Pues sí saben Sí saben Pero no está tan mal Mañana con el huevito Mañana con el huevito Pues así mis días adoradas Este, acá abajo En la cajita de descripción Les voy a dejar Todas las redes sociales De mi sobrina Hachito ¿Cómo te podemos encontrar querida? Pues no tengo Instagram Y Youtube Así que me pueden encontrar Como Hazara Grana O Youtube como Hazara G O G Como dicen algunos Hazara G Karol G Sí, Becky G Sí, Becky G Sí, ya me hicieron la broma Que lo vayan a ver Es otro reto Es otro challenge No les voy a hacer spoiler Pero bueno Mis días adoradas Yo soy su amigo Javi Martin Y... Hazara Grana Y Hazara Grana Y recuerden que nosotros Siendo perlas Que chingue a su madre El mar Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!